Nos dejan al filo del asiento y con un hijo de puta en la boca, esto es el verdadero significado de un anime enganchador, y todos en esta lista si que lo son. Estos son los 10 mejores animes de suspenso. ¿Te gustaría unirte a una agencia supersecreta de cazadores de extraterrestres? Solo que como requisito deberías morir. Así es. Luego de que un grupo de personas, entre ellas Kuro no K, mueren, son teletransportados a una habitación cerrada, donde les dan trajes y armas y los mandan a cazar extraterrestres. La única condición para regresar es que durante la cacería no mueras, y aunque te arranque en una extremidad, si no mueres, volverás a la normalidad a esta habitación. Ser parte de un grupo de 15 alumnos de élite y tener de profesor a un oso y para que puedas graduarte de la escuela tienes que asesinar a alguien bastante tétrico pero muy entretenido. Danganropa nos narra la historia de una peculiar clase donde cualquiera se puede graduar de la preparatoria. Ok, cualquiera que no muera en manos de alguno de sus compañeros de clase, ya que de al lado es un asesino, el de atrás igual y... ¡Ah! Ah, no, ese también es un asesino. Pero cuidado con que te descubran matando a uno de tus compañeros, porque no te gradúas, ¿eh? Ser parte de un experimento conspiratorio de los estados... ¿Lomito? No... Ah, ok, entonces no por qué... Lenukawa parece una chica normal, pero está de lejos de ser cierto, pues tras presenciar el suicidio de uno de sus compañeros de clase y una serie de extraños sucesos, estos conspiran para volver una miseria a la vida de Elaine, lo cual le enseña un naval... bueno, en realidad no le enseña nada. Un mundo humano que consiste con el de los demonios y más de los clichés que apañan a los animes de este género, con un mitad humano demonio que se vuelve exorcista. ¡Ah! Esto es Claymore, o... ya. Conocidos como Claymore, estos héroes mitadcianos son detestados por los humanos, hasta que un romance de fondo entre uno de los Claymore y un humano muestra lo contrario, clichés y clichés y clichés y más clichés. Nuestros Aniyama Mei y sus amigos hablan de fantasmas de una escuela abandonada cerca del campo donde ellas estudian. Se ven interpidas por Shibuya Kazuya, un joven de 17 años que es el presidente de la compañía psiquiátrica, quien aparentemente ha sido contratado para investigar los extraños sucesos ocurridos en la escuela abandonada, donde al parecer si ocurre algo raro. ¿Listos para la cacería de vampiros? Bueno, yo aún no llevo esa parte en el anime. Luego de que una extraña familia se mude al pueblo, una extraña oleada de muertes comienza a ocurrir, donde al parecer todo se ve relacionado con el conocer de vista a esta peculiar familia, donde el doctor de la localidad comienza una profunda investigación para encontrar la causa de dichas muertes. La serie está muy entretenida y tiene una profunda trama psicológica, que sin duda alguna deberás de ver. El año es del 2029 y ahora se ve una nueva vulnerabilidad humana, el hackeo cerebral. Luego de que unos hackers se ven envueltos en la política, un grupo de policías cibernautas es enviado para detenerlos. Es uno de los animes de sci-fi más aclamados y con un muy buen punto psicológico a su favor. En el 2015 unos extraños y gigantescos kaijus nos atacan, denominados ángeles. Para enfrentarlos de estos, la razón humana crea una nueva serie de mechas denominados Evas o Evangelios. Shinji Kari, hijo del jefe de la compañía NERV quien maneja estos Evas en Japón, es convocado para pilotear un EVA y luchar contra los ángeles. Un exquisito anime y un clásico para veteranos. Nos deja con ese, ya es 2015 y donde carajos están los ángeles, solo ya se vas por ahí combatiendo. Este es uno de los muchos animes que no pude entrar en el top de mis animes del 2014. Un anime que toca los temas más delicados de la sociedad común, como es el terrorismo, el bullying, la conspiración y la política. Name it well. Son dos jóvenes de 17 años, que forman un grupo terrorista como Sidokomaspins. Quienes realizan ataques a distintos edificios gubernamentales, dejando como pista en internet algunos videos en donde dan algunos acertijos para que sepas dónde están las bombas. La trama es algo complicada, pero es muy enganchadora, y seguramente lo empezarás a ver y en un día te lo terminas. ¿Cuántas leyendas urbanas conoces sobre los viajes en el tiempo? ¿3? ¿4? ¿5? No importa, pues aquí toman las más relevantes y más surrealistas, para crear un meme con la paradoja en el tiempo más entretenida. Tocas temas demasiado complicados como la física, la física cuántica, la metafísica y más a fondo el teorema de cuerdas, pero con un toque rebuscado. Te recomiendo que antes de ir a ver este anime veas primero videos de viajes en el tiempo en YouTube porque si no, no vas a entender nada. Okabe Rintaro es un joven con Shinibiu. Junto a sus amigos Itaro y Mayuri, crean inventos novedosos. Un día tras ir a una exposición de que planteaba los viajes en el tiempo, Rintaro ve morir a Mikase Kiyizu, una joven científica muy conocida, pero luego de mandar un mensaje, la ve de nuevo, pero ahora con vida. Aquí pues comienza su aventura en una carrera contra el tiempo para evitar un colapso estructural de la línea del tiempo alfa ocasionada por el efecto mariposa. Muy, 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 muy buena. El mejor anime de Safeway que he visto y de suspenso es altamente recomendable para mi persona y para ti si estás buscando algo de este estilo. ¿Y tú? ¿Eres un viajero en el tiempo? Díganos en la caja en los comentarios. Yo soy Zeke y es un gusto estar con ustedes. Chao.